¿Por qué te quiero y me quieres? Porque los dos nos queremos y seguiremos unidos Aunque nos llamen perdidos ¿Qué saben ellos de amores si nunca los han tenido? Que saben de corazones, que aman y dan cariño No saben nada de nada y nos llaman los perdidos Te doy mil flores con amor Y en cada flor mi corazón Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron En homenaje a nuestro amor Así será toda la vida Y a Dios más nada pediré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida La enamorada que soñé El día de los enamorados Nos iremos abrazados Por ahí a pasear Un día en el futuro ya casados Nos iremos abrazados Flores lindas Flores lindas yo te tengo Y te voy a regalar Así será toda la vida Y a Dios más nada pediré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida La enamorada que soñé La enamorada que soñé Al fondo el corazón Tenía una herida Sufría Sufría Le dije No es nada Más mentía Lloraba 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 No me detengas Déjame ir Me dijo no mirarme en los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre Gitano Y va Le basta encontrar El prado más verde que hay Recoge la estrella sobre ti Y se detendrá Quizás Y se detendrá De la enfermedad Gracias por ver el video